Sí, bueno, Boboca en el Lion es su séptimo, no, está como su octavo mejor héroe, 58% de winrate, es bastante alto y 40 mapas, 40 partidas de Lion que ha jugado a Team Master en su historia con Boboca. Si bien lo hemos visto también jugando en el TI, este es un héroe muy con 4 creo que por parte de Boboca, más que si a mes de 5 va a tener un juego difícil, pero de 4 creo que puede ser más creo, quizás. No sé, no siento tanta amenaza por este Lion, varieron un templado de Parker, el Morphine, la Medusa está en los 3 hebre de Parker fuera, van de Techies, que lo puede jugar si a mes y el Beast Master. Naga, Beast Master Lion. Ok, ese es de Stinger obviamente, Silencer ya llegó, si molesta al Timber, si molesta al Lion, los obliga básicamente a considerar un Morph por ejemplo, pero lo baneó Aster. A cualquier agilidad de Manta, puede tranquilamente jugar contra el Silencer. Juggernaut está disponible para Aster, pero no sé si Monelo quiere usar la pregunta, o la Spectre también está disponible. Ese pick de Silencer entra bien porque fuerza a Timber a comprar una Lotus o una BKB, IT 1000 natural que no van, y por ejemplo, cubre los matchups contra el Shadowfin, por ejemplo la Queen of Pain. El Puck por ahí que puede salir, entonces la Queen of Pain no va a tener un juego tan fácil contra ese Silencer definitivamente, o un Spellcaster. League of Pain, uy malcriado. Queen of Pain contra Shadowfin es un matchup donde la Queen se piquea mucho por el slow, pero es pura skill. Si te puede ganar el Shadowfin, eh. Es 50%, es pura skill, es pura skill. Totalmente de acuerdo. Ahora han piqueado el Frost Shield del Leech, definitivamente es algo que sí tuvieron problemas, pero un poco para jugar con el Frost Shield es esperar, ¿no? Esperar que acabe, pararse, tener un poquito de sustain ahí. Pero no va a ser un juego tan fácil de su mail, ¿no? Este, la Queen es un poquito greedy y poder llegar al Witchblade, si muere una vez, una rotación ahí del Silencer, un curso del Silencer en línea y puede caer, puede ser terrible para su mail. No quedan muchos medios decentes contra Shadowfin, la verdad, creo que era lo mejor de lo que ya quedaba. Por ahí Puk, algo así, pero no se sentía cómodo Aster. Ahí, ahí, ahí. Kunka. Entonces es Kunka medio de mago y engañaron con el Shadowfin de nuevo. Viscos que encuentra mucho valor en el Shadowfin. Exactamente, tal cual. Entonces el Kunka sí tiene como dealer con la Queen of Pain, no tiene escape y tenemos la nueva añadición aquí de producción del draft previo. 5 segundos remaining. Así que efectivamente, si habían baneado el Techies, la Templar, nuevamente los vuelven a banear, van de Darksir. Ok, vamos a ver el pool de Monet rápidamente. Porque es bueno contra ilusiones, ¿no? Y queda Naga Siren. Incluso queda otro carry meta, ¿no? Que es el Bloodseeker, ¿no? Bueno, su mail viene jugando mucho Monkey King, ¿no? Es su mejor héroe. Luego el Slark, luego el Morphin. Y si vemos el reporte de meta, el reporte de meta es... Buen ban ese de Fethless Boyd. Fethless Boyd. El Morph, la Medusa, el Bloodseeker, el Mono y el Anti-Mage. Adiós a la Legion Commander, interesante. La acaban de matar los de Aster y está pensando... ¿Tú crees que vayan anti-Mage? ¿Para Monet? Muy riesgoso, ¿no? Entonces pintaría para Bloodseeker. O Jugger o... También puede ser Jugger, sí. Ah, es un buen juego. Puede ser Jugger. Porque les ven acá no tiene tan buen juego, la verdad. Creo que Viscos sí... Debería ganar un... Creo que el Bloodseeker les puede complicar el juego. Porque tienen mucho daño en línea lateral, ¿no? Y jugar con ese Surst. Epa, fueron por el ban de Naga. Había jugantado héroes de ilusiones por ese Darcy se ve sospechoso. También es un juego de Naga. La Naga es de Manta Orchid, minuto 18. Y sí le puede complicar al Kunko un poco esa partida. Pick 23 de Aster, ¿no? ¿Queda el Terrorblade? Sí, ¿no? ¿Verdad? Queda el Terrorblade, exacto. Queda Bloodseeker dentro de lo más piqueado. Y Monet, que es el confort de su Monkey King. Vamos a ver por qué sigue, ¿no? De repente sale algo nuevo. ¿Tú qué te animas, Don Gaiton? Baster. Ya mencionaste a Terrorblade. No hay Morphling, no hay Medusa. ¿Qué puede ser un... Yo había mencionado a la Naga, pero... Sí, el Terrorblade puede ser por el Silent. Y es un héroe natural de Manta, ¿no? Dyer Team se convierte en pick. Lycan. ¡Uy, Lycan Carry! Eso sí no lo iba a eliminar nunca. No, tampoco. Tiene sentido. O sea, funciona contra Shadowfin, pero... Es difícil lo que está proponiendo Aster. No la tienen tan gratuita. El Kunk es bueno contra el Lycan, por el tema de la X, también. El Cloak... Sí, el Cloak también. Hay maneras. Hay maneras de jugarlo, sí. Ahora, el pick de Cycret de nuevo, de Last Pick, ¿no? De repente puede repetir el Mars. Bueno, viene jugando también Necrophos, Mars... Beastmaster está baneado, ¿no? Queda... Creo que le falta iniciador de nuevo, ¿no? Un héroe teamfight. Queda Tidehunter también. Tidehunter. Yo creo que el Mars es lo mejor, ¿no? Porque lo atrapa a Lycan. Exactamente. No lo deja salir del área. Mars otra vez entra muy bien. Sí. Si ya vienes jugándolo de manera excepcional, ya lo tienes filoso, listo para volverlo a sacar en este draft. Creo que vale la pena. Sí, es un muy buen juego de Mars, ¿no? Sí, para qué. Mars. Bueno. Si no está roto, ¿para qué arreglar? Exacto. Y se repite al menos el 60% del... Sí, del draft anterior, ¿no? Para lo que es Viscos. Sí. Ahora, la diferencia de Monet con la Templar, con el Lycan, ¿no? Si bien el Lycan tiene esta reducción de daño, hace mucho daño también. Creo que Viscos sí tiene las herramientas para poder diliar contra, yo creo que Viscos 2-0. Yo también, Viscos 2-0. Muy bien, toda la fe para la escuadra de la ola. Sí, porque han tenido un buen trabajo en el primer mapa, a pesar que los han estado, más que todo armados, ¿no? En la línea inferior. Los han estado abusando, aprovechando y también sabe recuperarse. Y lo que propone, ¿no? Parker ahora, como Shadow Finn, pues este sí se puede mandar a este caso a la Safe Lane. Darmago regresa a la Mid Lane. Pues sí, pero nunca hay que cantar victoria antes de tiempo, ¿no? Yo al menos me mantengo un poquito al suspenso por eso. No está mal que logren el empate, pero estaría loable el 2-0. El primer 2-0 que puedan obtener ahora, en esta fase. Nadie está cantando victoria, don Gaitón, es predicción nomás. Ya lo estás diciendo, Carlos, hace rato estaba cantando. Mira cómo cambia sus palabras, ¿no? Ya te das cuenta, cambia sus palabras. Pero en esta no ha habido punto pachilingo, eso me siento tranquilo. Eso te da paz. Sí, mucha, mucha, mucha paz. Mucha y demasiada, en serio. Pero, o sea, no es que tampoco estén poniendo esas palabras en sus bocas, muchachos. Simplemente voy al hecho de que me preocupa si es que no se logra el 2-0, ¿no? Pues, mira, no pasa nada, si no se logra, porque ya tienen un punto asegurado. Serían el equipo de los empates, pero mil veces ser el equipo de los empates que el equipo de las derrotas. Entonces, 6 partidas, 6 puntos, nada mal. Bueno, esta es su quinta más bien. 5 partidas, 5 puntos, nada mal. Sí, sería mucho mejor, se mantendrían al menos directos para la siguiente fase. Eso es lo que importa ahorita, ¿no? Eso es lo que importa. Lo importante es que hay salud. Eso es como dirían. Pero bueno, ya cerradas las predicciones, creo que es lógico que ahorita todos apoyamos ahorita a Viscos. Yo también me sumo a eso, pero creo que cosas feas se aproximan cuando coincidimos todos en una predicción. Así que vamos a dar inicio a esta segunda partida de la primera serie, muchachos. Vamos, obviamente, a dar las menciones a nuestras marcas aliadas como de costumbre antes de iniciar este match. Que, ojo, va a venir con mucha, pero mucha acción. Desafía a tus amigos y sea un gamer con la velocidad de los planes de fibra óptica de Claro Hogar. Conoce más en www.claro.pe. En la UTP estamos listos para lo que venga. ¿Tú estás listo? Transforma tu futuro hoy en la Universidad Tecnológica del Perú. Y así es donde vamos a dar inicio a esta segunda partida de la primera serie. Entre Team Aster versus Viscos. Adelante, Asatot y Chilin. Pero antes, las cuotas. Team Aster 2.20 y Viscos con 1.67. Gracias a OneXBet. Listo, listo. Recuerden apostar con responsabilidad. Vamos a comenzar ya con el segundo mapa. Primera serie del día de hoy. Se vienen tres series más. La siguiente es la de EG. Así que no se la vayan a perder. Es con Nine Pandas. EG versus Nine Pandas. Ahorita estamos viendo Aster contra Viscos. ¿Tú qué dices, Chilin? ¿Se lleva el 2-0, Viscos? Sí, yo creo que Viscos tiene una win condition, un flow de juego muy similar. Y creo que Monet juega mejor la Templar que el Lycan en esta partida. Haciendo que el Mars responde mejor incluso a este strat. Pero el Lycan... Creo que Monet lo que va a cambiar es que él va a ser más agresivo con la Templar y no va a estar a FK Farm. Y eso es lo que Viscos tiene que prever, básicamente. Pero sí, le meto la fe a Viscos a pesar de que sea el grupo de los empates. Así que, bueno, este matchup ahora es favorable para el Kunkka con ese Tybringer. Igual tiene Power Spike level 3 y 4 el Tybringer. Así que va a ser un flow muy similar a lo que está acostumbrado de armar hoy ese equipo. El daño que le están poniendo en la cara Stinger es elevado. No lo van a matar. Pero Parker se lleva lo mejor del trade. Tres last hits hasta el momento. Siete last hits. Ocho para el Lycan. No es una línea tan sencilla para el Timber. So, Lycan en la parte de bot está haciendo lo que quiere y farmeando de maravilla. Mira cómo inician agresivamente contra Parker. Sí, es Timber Chain level 1 haciendo lo suyo bastante daño. Y el Lycan llevándose todo. Tiene muchísimo attack damage. Y sobre todo cuando pega con los dos lobitos, con los dos wolves. Pues asegura todos los creeps. Eso es bastante complicado. Cuidado, Parker. Falló X-6. Casi lo matan, ¿eh? ¡Uy! Se quedó a nada de la muerte tanto Parker como Boboca. Pero sobrevivirán. ¡Ay, ay! Por poquito termina cayendo el Lycan en la parte de top. Y cuidado, level 2 de Siamés. Ojito, ojito. Pero bueno, Schofield creo que bien jugado. Está manteniendo el equilibrio de la línea. Cuidado que el Lycan tiene Blood Granada. Sí, sí, anda muy agresivo ese Lich. Trae ganas, trae ganas de pelear. Se le nota. Quiere llevarse el Courier. Sí, de todas, todas quiere el Courier. Creo que no lo va a alcanzar. Ya se dio cuenta que no está en sus posibilidades. Sí, el Lich está jugando muy bien. Si te das cuenta, Siamés. Siempre del otro lado del Clock. Nunca permite que lo agarren. Exacto. Está jugando en el lado opuesto del Clockwork. Buen posicionamiento. Mago. Con el Torrente quiere engañarlo. Y Marz tiene un Salve. Así que está bastante bien. Ahora sí se han traído más regeneración. Sí. Ya se quedó sin man el Lich. Eso fue su último Nova. Así que va bastante bien ahora. Esta línea desestabilizó. Ya pasó lo peor. Uy, First Blood. Boboca se lleva la primer sangre en contra de Stinger. Nada mal para Aster. Ay, ay, ay. Otra vez Stinger le hacen el First Blood. Y su posicionamiento es castigado por un Lion posición 4. Siento que el Silencer debería tener el matchup favorable. A ver si lo ponchos al Silencer, cameraman. El Kermis. De nuevo sale con el Stick. Y siento que se está quedando sin reje. Ahora compró otro set de tangos, pero lo que no le permite tradear es que se queda sin reje, básicamente. Eso es verdad. Sí. Se queda sin reje y no puede tradear y termina muriendo. Pero no ha sido un emprendimiento para que luego Parker carree la partida. Hablando de Parker, está en peligro. Lo van a buscar. Veamos si tiene mecanismos para reventarlo XXS. Necesitamos una pausa del lado de Stinger. Segundo audio, menciona el señor. Pero vemos que el Lich. Aquí cambia la estrada de Aster. Dice, vamos a presionar a ese Shadowfin. Vamos a presionar más. Ya el Lycan está Boron en su torre, pero aparece Siamese en la parte de top. Así que también no ha podido controlar bien el equilibrio de la línea Stinger. Porque murió y perdió el control de su jungla. Entonces, la consecuencia es esta posición. Donde Shadowfin está muy cerca de la torre de ellos y el Lich puede tepear y caer desde atrás. Regresamos a la partida. Listos para el combate. Cuidado con Parker. Sabemos que lo quieren buscar. ¡Mira el daño! No, tremendo. Lo vuelan. Explota inmediatamente. Lich también quiere pelear. El daño es muy elevado. Un golpe más. Parker lo consigue. Busca el doble. Va por el triple. Creo que se quiere arriesgar. Ahora sí, mira cómo pega Parker. Una rotación de Schofield. ¿Se lo regalan el kill? Sí. Schofield dice, ya al menos dame para mi pasaje. Ya vine hasta acá. ¡Feliz de la vida! ¡Contento! Esto es un 2 por 1. El intercambio al final. No, de hecho es un 3. Es 3 por 1. Es 3 por 1, loco. Ofertona. Ofertona. Sudeste asiático. ¿Qué tal la oferta que le acaban de dar? Y sobre todo los niveles de Stinger. Ese oro le va a dar la bota Stinger. Le va a dar la bota Clockwork. Importante, eh. Para cuidar acá. Lo encierran, lo encierran. Está posiblemente muerto. Situación molesta para Schofield. Creo que lo van a matar. Lo mejor que puede dar Darkman. ¡Oh, es el D-9! ¡D-9! ¡Sigue! ¡Excelente! Y son... ¿Y qué ha gastado el tiempo? Aster, 3-0 en medio. Lo goza definitivamente Staker. Lo goza Parker en top. No puede salir esta early game de una forma más perfecta. Laika ha caído por dos Raidbands. ¡Wow! Ese stat de armadura que le da contra Schofield importante. Stats en general, ¿no? O sea, como que necesita lanear. Básicamente nos está diciendo eso. Quiero lanear mejor que el Mars. Sí. Ya no quiere ser asesinado. Y cuidado. El race número 1 con la B doble. Se queda sin mana Parker. Puede caer. Ahora sí, con la Q. El race corto termina siendo la muerte. El team versó Parker con el Shofield. Está saliéndose de control. Los stacks. Plan B, Aster. Plan B. Aster me dio los stacks para recuperarme. Ya perdimos las líneas. Dice XS. Mientras, Mau haciendo los stacks en la parte de medio. Va a chapar un poquito de experiencia Schofield en esta wave. Y eso es bastante bueno. Siento que Schofield puede tener muchísimo impacto con ese hookshot. Así que están priorizando darle nivel. Ya lo vieron. Excelente la jugada. Granada de sangre en la cara. Son tres. Lo van a apanar. Mira cómo lo destruyen. No lo perdonan. Parker va a caer. Tres, cuatro. El marcador. Aster también sufriéndola. Cuidado con Stinger. Lo buscan de todas a todas. Acá lo van a matar. No hay forma de que sobreviva. Bye bye al capitán. Un golpecito. ¿Quién se lo llevará? Es Boboca. Que está buscando su Blink Dagger. Sí, muy buena rotación de Aster. Los campean al Shalfield. Saben que él fue el win condition. No está tan bien. Mira los last hits. 50. Sí, Lycan está en otro lado. La Queen of Pain tiene dos ways. También de ventaja sobre el Kunka. Y los offliners. El mar sí ha sacado mucho más ventaja. Contra el Timberson que le ha ido mal en la parte top. Que es importante. El Timberson igual es un... Es el frontliner, ¿no? Es el iniciador, ¿no? No hay mucho iniciador de Aster. Hay de forma de persecución. Hasta que el Lion tenga la daga. Epa. El timing del barco. Esto es peligroso. No sé si va a poder sobrevivir esta Queen of Pain. Daño elevado. Sigue los golpes. Recordemos que ya no tiene Blink. Un golpe. Sonic Wave. No te creo. A punto de reventar a Dark Mago. No puede hacer absolutamente nada. Y la Queen of Pain se queda a un margen. A menos de 10%. ¿Qué hablo 10%? 10. 10 de vida para caer. Estaba cantando la del Bat. No, terrible. Lo que acaba de pasar en la Queen of Pain. Sí se salvó. Y el Frost Armor. Sí, sí, sí. El Lich. El Lich. MVP ahí en esa jugadita. Pero te va a costar caro. Le roban. Fijicamente no. No le roban. Resguarda su runa. Epa. Le llegó el mana. Terrible. Sí, lo intentó Schofield. Lo intentó, pero no lo consigue al final del día. Este es un kill gratuito para su mail, el Emperador. Y ya tenemos 7-4. Marcador favorable para Aster. Sí, sí, sí. No, no es tan grave. Ahora vemos un Aster que sí está encontrando mucho más fun en la Queen of Pain. Está teniendo un buen juego, Samuel. Tiene la Falcon Blade para el mana. Trabajando en sus threats. Epa. El Kai Sidenzer está muerto. Muerto. Pasa el Sidenzer. El barrio equivocado. Me mordió un perro. Sí encontró más mordido, no puede estar. Que se ponga la antirrábica. Y sí encontró el ward. Esa es la única buena noticia. No va a poder dewardear ahorita. Obviamente está muerto. Pero puede regresar y al menos reventarle. Ahí lo señala. Ahí está piñeando como loco. Sí. Diciendo, pero vayan, vayan. Hay un ward. Se los prometo. Es dinero y experiencia gratis. Sí. Viscos ahora, bueno, wow. Esos stacks. Ese sí es el real stack, ¿ah? Sí. Bueno, Viscos lo que está esperando son los niveles, ¿no? Del Clock y del Sidenzer. Eso es su siguiente power spike. Ahora, tres horas en medio. Como ya hemos comentado. Excelente torrente. Vamos a ver si cae. La Queen of Pain no tiene muchos mecanismos de escape. Todos los ultimates en el rostro de esta Sucubo. Para poder conseguir un kill más sobre su mail. Es 8-5 el marcador. Mars está dando la hora. Y arriba, como tú bien lo mencionabas, un Timbershock que está sufriendo demasiado. Demasiado, de verdad. Sí, sí, sí. Definitivamente. Buena rotación del Mars ya dijo. Oye, Samuel ya... Ya mucho, ya mucho. Buen scout. Este scout importante. Porque el Shao Finn es el maestro de los stacks. Sí. Con el triple race, ¿ah? Yo siento que hacer... No tiene tanto como ser esta. Más bien, este es un buen momento para poder invadir. Seguro lo van a tener realmente. Dependen del Chakram 100%. No tienen otro mecanismo real. Porque el Ican tampoco es como que devora a los Ancients instantáneamente. Sí, lentito, lentito. Y ahora Beast Coast. También haciendo sus stacks. Parker. Le comienzan a cerrar la jungla. Le quieren botar en la línea de top. Soul Ring, Faith Woods. Bueno. Beast Coast, tranquilo. Encontrar el pick-off. Y luego los niveles de los support, ¿no? Con los niveles de los support. Ahí estamos. Siguen buscando algo más. Cuidadito, Parker. Trabajando en la jungla. Todavía no se mete a los stacks del rival. Hablando de los stacks del rival. Ya se atreve. Ya se atreve. Triple stack, triple race. Tranquilito y sin problema, papá. Easy. Qué cómodo. Van a agarrar mal parada la Queen of Pain. Tenemos ultimate. Quiere explotar Parker. Ni siquiera hay necesidades. Coffield sí paga caro. También la Queen of Pain. Y ahora Stinger. Va a morir acá. No creo que lo puedan salvar. Sigue intentando bloqueo. ¡Oye! Ese bloqueo 10 de 10. Sacred anda inspirado. ¿Qué tal? Definitivamente, como tú dices. Eso es inspiración pura. Nada más está en la zona. Sacred está conectado. La computadora está conectada. Está en la Matrix. Así que voy a ir acá. El Lycan con esa velocidad. Epa, cuidado con mago. ¡Ay, ay, ay! No, eso ya es violencia. Eso ya es grosería. Lo que acaba de hacer Aster. Tremendo. Lo que le cayó encima al Kuka. La gema, perdón. La runa seguía disponible. Van a matar a tres. Muy posiblemente. Sacred acá también se muere. ¿Qué acaba de pasar? Ay, acaba de pasar. Viscos. ¿Qué acaba de suceder? Acaba de pasar un blooper. ¿No? El Clockware termina encerrando por demasiado tiempo. No podían romper la cajita. Y termina dándole doble kill a Aster. Vemos la repetición instantánea en ESB. Nada, el Chain Frost bastante efectivo. Ahí está. No podía clicar. Lo parece por los lobitos. Están haciendo ahí el bloqueo de hitbox. No, tremendo. Tremendo, eh. Muy bien jugado. Tanto por los dos supports como específicamente por la Queen of Pain. En su mail. Acá tenemos ya un super stack que se lleva con el Chakram Timbersaw. Feliz de la vida. Y Echo Saber disponible para el Ican. Ok, vamos a ver cómo le va. Sacred sigue buscando, si no me equivoco, su daga. Sí, una partida muy diferente de Aster. Lo que ha hecho es darle un carry y jugar a las teamfights. Participar, encontrar los pick-off por ahí el Ican con su primera rotación. Y a diferencia de la Templar que la jugó totalmente a FK. Así que vamos a ver. Vijo, por lo menos, yo siento que el Ican está dejando jugar todavía. Por ejemplo, ahorita tiene ulti y está farmeando. Sí, sí, sí. Y deberían jugar con él porque es un power spike de Cosabre, ¿no? O sea, es un timing de muchísimo daño de un Ican. Creo que quiere el arpón sí o sí, eh. Así que Smoke Gank. No hay Finger of Date. Hay Chain Frost. Están haciendo los Ancheans. Aquí estos supports. Ay, los lobitos. Ese lobito. ¿Dónde está el Sentry? Cuidadito con Kunkka. Puede reventarlo. Excelente Silence defensivo para poder evitar cualquier kill sobre Dark Mago. Ahora van por esta Queen of Pain. Mira cómo le pegan en la cara. Pero es demasiada la fortificación que le otorga ese escudo del hielo. No te lo puedo creer. Son dos los caídos de Aster. Dos también para Viscous. Muerte Stinger y a Dark Mago. Buscan a alguien más. ¿Quieren reventar a Jim Park? No puede ser. Lo consiguen, Monette. Tremendo lo que hacen. Y ahora diveando en la Tier 2. No les importa nada. A punto de comerse al Mars. Esto es Team Wipe a favor de los chinos. Al límite de los chinos. Pero lo logran gracias a la visión. Buen countergang del Global Silence de Stinger. Pero no fue suficiente. La verdad que fue por muy, muy poco lo que se salva el Shadowfin. Que le están focuseando. El Team Verso tiene ese Team Verso para llegar a él. Así como el Ican. Vemos la repetición. Cae Lion. Buena arena por parte de Sacred nuevamente. Que está muy fino. Mira cómo entra el Ican. Focus a Dark Mago. Cae. Le cae el Sonic Wave. Luego, Scofield. ¿Puedo salvarlo? Creo que sí. ¿Él es el que rompe la caja o el Ican rompe la caja? Igual con el Lobito también la destruye en una, ¿no? Pero también afortunadamente le sale ese Haste y termina. No es el fin del mundo todavía. Viscose. Hay barco. Tiene la Blade Mail ahora de armado. El Tidebringer encima. Se demora en morir. Scofield tiene Hookshot para hacerle el Finishing Blow. Las cajitas. Muere, Siamés. Pasa para acá. Estuvo buena. Al menos se encuentra algo Viscose. Como bien dices, todavía no es el fin del mundo. Todavía no se acabó la partida. Pero tienen que cuidarse mucho. Ya Ican tiene su arpón. El Ultimate está disponible actualmente. Aster tiene todo para acabar esta partida. Es la realidad. Sí, definitivamente es un buen Power Spike de Ican. El que manejan ahora. ¿Con Daga de Lion? Tienen todo ahorita. La Daga de Lion. La Daga de Secret que acaba de llegar. Mau con el Blade Mail. Está yendo por su torren. También el Shard. El Tidal Wave. Que puede hacer la diferencia definitivamente. Es muy bueno para proteger. Siento que en la Team Fight tiene que tener la indición Viscose. No puede. Y estar atento con los Sentries. Los Lobitos por ejemplo acaban de dar visión abajo nuevamente. Ese es un detalle importante que le está dando a Aster el control del juego. Ok, me gusta que se junten así. Me agrada. Me agrada bastante. Uy, Laika también destruye el Astor rápidamente. Hay Ulf Scepter también. La Daga que no ha sido revelada por parte de Siamese. Lion. De Boboca, perdón. Ok, Shadow Blade para el Shadow Finn. Buena para posicionamiento. Buena de escape para el Laika. No lo va a poder encontrar dos supports de rango. Él va a tener que cargar el DAS prácticamente junto con su mail. Y ambos también estamos llegando al minuto 15, 18. Que es el timing también del rush. Así que aparece en top. Ya poco a poco lo vamos viendo. No hay medallón por parte de Viscose. Así que se puede tomar un poco. Epa, buen error. Buen forzo de error. Vamos a ver si lo pueden matar. Cae el barco. Cae el torrente. Llegan. Perfecta la arena. No te creo. Schofield también está por ahí. Quieren reventarlo. Fallan al final del día. La lanza. No va a poder escapar. Mata Schofield a Monet. Perfecto. Sumel reventando a Sacred. Sigue la pelea. Buscan inmediatamente a Lich. A él es al que quieren matar. Una Blink Dagger efectiva de Boboca para controlar a Dark Mago. Está en medio de cuatro. No hay forma de poder salvar. Es un dedo maligno en la cara. Y cae Dark Mago de nueva cuenta. Epa, Sacred se termina salvando. Pero nada, lo de Viscose es realmente la ejecución muy corta. Es Schofield que termina el trabajo. Pero es... Va a pagar. Sí, sí, sí. Ley del talión. Ojo por ojo. Sí, lo de Viscose. Oye, cómo falló la iniciación. Y esos amades que hizo el Ican, ¿no? No se dejó... Falla la lanza, básicamente. O él esquiva la lanza, en todo caso. ¿Eh? Sí, él esquiva. ¿Hizo buena play? Sí, hizo muy buena play. No se pesa en masa por parte de Viscose. Yo te juro que por un momento creía había fallado el barco. El Impale, ¿no? El Impale lo desacomoda a Sacred. Buena jugada de Boboca. Y esto hace que ya la Chain Frost sea perfecta. No hay BKB en Parker. Así que se toma el daño. No puede acercarse a matar. Y viene el posicionamiento de Boboca. Es de un got, realmente. De un got. Sí, porque baja el low ground. No se deja de ver en un momento. Solo entra para meter el spell de forma precisa y controlar a mago. Realmente, Boboca está con uno de sus prohibidos. Y ahora, el smoke que puede ser roto, ¿se va a romper? No. Ahora, este smoke de en la noche, ¿no? Como se dan cuenta, el Ican está pushando bot. Y al smokear en la noche, cuando se rompe el smoke, el enemigo ni tú lo ves. Entonces, asumes, blinqueas para adelante y lo vas a encontrar. También, si fuera de día y se rompe el smoke, sí se ven mutuamente. Y le permitiría al Mars escapar con la blink. Pero, como es de noche, hacer smokea estratégicamente no sabe que va a tener esa peak de visión. O esa ligera oportunidad de descubrir al target y que se no dé cuenta y se escape. Así que, bueno. Es la noche nada más. Aquí en Suecia, asiático. Mientras Parker sigue haciendo la win condition, aquí, armándose de nuevo. El Shadow Finn va a llegar a un punto, por ejemplo. El Lycan es bueno correteando, ¿no? Pero el Shadow Finn va a llegar a un punto que va a ser lo suficientemente fuerte. Que simplemente se va a parar y lo va a matar. Que va a poder, exacto. Sí, que se va a parar. Sí, sí puede pasar, ¿eh? Sobre todo con la Silver Edge. Sobre todo con la Silver Edge, sobre todo con la Satanic, ¿no? Cuando llegue el momento que Parker diga, ya, yo me voy a parar acá. Muérdeme el perro con rabia, no pasa nada. Yo estoy vacunado. No sé, le va a complicar a Aster, se le va a acabar el reloj y va a ganar Viscose. Pero para eso está Aster, ¿no? Con los Disables, con la Blind Dagger de Boboca, con la Glimmer Cave. Y con la visión. O sea, siento que la visión de los Logitos van a tener un rol muy importante en la partida. Porque no hay otra forma. No tienen el Airfront, ¿no? El que se para adelante va a morir, verdaderamente. Sí, ni Timbersaw puede hacerlo. No. El Mars te va a jalar para atrás, el Kunka te va a poner la X y va a ser la muerte, ¿no? Entonces, como que la visión es muy importante. Ahora, Sumel tiene Eul. Se está haciendo supervivencia. Zanankaya también. Smoke por verte y Viscose. Saben que el Roshan es importante. Laikan está en su timing de Roshan. Va a mostrar a Parker. Lo vieron, ya lo vieron. Buena iniciación en la cara de Parker. Viene inmediatamente Sacred. Aquí van a reventar esa Lion. Nada mal. Stinger, Dios mío, está atento. Está precisa su jugada. Casi matan a Jim Park. Lo buscan. La Sonic Wave falla. No logra impactar. Perfecto el Requiem of Soul que acaba de hacer. Un Eul para intentar sobrevivir. Cuidadito con XX. Ya lo reventaron. Parker sobrevive. No te creo. Tenemos un torrente. ¿La cara de quién? Es de Laikan. Buscan reventarlo de todas a todas. Cuidado con Sacred. Lo van a matar. Se compra inmediatamente el Clock. Quiere regresar a la batalla. Otro torrente efectivo. Es el Clock el que consigue con el Flare. La baja en la cara de Monet. Adiós a Sumail. Un golpe más. Y es un doble kill para Scofield. Qué buen byeback por parte de Scofield. Y Visco se lleva la tinfa. Lleba comentado que la visión era muy importante. Y corrió el Shadow Finn con esa Silver Edge. Amaga el Sonic Wave y Sumail se salva. Si no hubiera sido probablemente la partida para Visco. Que en ese momento. Porque eso le daba el Roshan. O el High Ground incluso a Laikan. La arena parecía cuestionable porque había dejado fuera a Laikan. O Boca muere. Mira cómo se salva el Shadow Finn loco. Mira ya estaba muerto. Mira que hace Sumail. Sumail le perdona la vida. Error de su amuelito. Se sobra. Uy, uy, uy. Aquí me van a reventar. Scofield recuerda que se compró. Es un dieback. Y creo que agarró Gema. Sí, no hay este... Regaló Gema. No hay Sonic Wave. Ah, con razón le pusieron el Finger. No se explicaba mucho el Finger pero... La Gema es importante. La Visión. Sí, se la quedó Lich. Sabe Visco justamente que Aster sufre mucho con la Visión. BKB en el Kunka. Sí, disponible. Aster ahora qué es lo que tiene. Tiene el Roshan prácticamente. Tiene el Roshan con el dieback de Clover. Ya tiene los últimos... Todos sus últimos de vuelta. Excepto el Finger. Nada, ahí puramente fue ejecución de Sumail. Le perdona la vida a Parker y termina escapándose. Si no, era... Ya prácticamente GG. Visco sobrevive un día más. Aquí en Bali. BKB ahora trabajando en... En el Mars. Yo creo que las Glimmer Cave también podrían ser muy buenas por parte de Visco. De repente, simplemente para el... ¿Cómo se llama? Para el Silence Server. Está yendo por una Vale of Discord. Las Glimmer Cave han sido muy valiosas en todo este torneo. La verdad que han sido muchas veces... Han sido Glimmer MVP Moments. ¿No? Momentos de Glimmer MVP. Así que este... Interesante elección también por parte de Stinger, ¿no? Bueno, fueron por el Forstaff. Smoke de día. Van a contestar el Roshan. BKB en el Ica. Ok, tenemos un smoke de día, como bien mencionas. ¡Qué miedo! 26 a 15 el marcador. ¿Cómo están, señores, señoritas? Bienvenidos sean todos los que están acá presentes de manera digital, observando al equipo de sus amores. Visco's intentar sacar el 2 a 0. Gracias por comentar, compartir y reaccionar. Reventando la cara de Laika. Lo van a iniciar. Manera correcta. Es un barco en el rostro. ¡Pasa! ¡Pasa para acá! Como bien dicen, esto ya pinta para Visco's. Visco's, ya mataste al carry. Te llevas al support. Buscas al offlaner. No perdonas a nadie. Mira cómo pega Jim Park. Le ponen encima. ¡Uy, no! Esquivó al final del día el break, pero no importa. Siguen peleando. La Queen of Pain está arriesgada. El daño. Sinister Gaze sigue la batalla. Quieren reventar de todas a todos a este pobre, 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 pobre Nevermore. Se lo llevan sin problema. Y acá XX haciendo de la suya. Estás volteando la partida. Wow, ese Lich, esa resistencia. En Frost Armor realmente es un dolor de cabeza. Todavía Parker no tiene la satanic. Regresa el Chala definitivamente. No te creo, Team Wipe. No tiene mana, Lich. Ah, no. Sí tiene para un Nova. No. ¿Mago el Torrent? No, ya. Respeta. ¡Team Wipe a favor de Aster! Team Wipe de Aster. Buen buyback de Lich definitivamente. Pero bueno, en la incisión de Vizcoast. Encuentran a Laika en que Edición Acero no tenía buyback. Y... Asuna... Creo que Vizcoast... Se quedó sin gasolina prácticamente. Eso fue un poco lo que pasó. Los Eul Scepter le dieron mucha vida a Aster. Alargando la pelea. La Queen of Pain comenzó a hacer ese damage over time por tiempo. Igual que Lich. Y la pelea larga, ese buyback de Lich fue la diferencia. Este Frost Armor, un dolor de cabeza. Excelente lance de Secret. Sí. Realmente está enchufadísimo. Los EULs muy buenos, ¿eh? Los EULs de XX, de su mail, me deja impresionado. Un ítem que si bien tal vez el día inaugural MVP dijimos Glimmer Cape, ahorita parece que el MVP es el EUL en esta serie. Definitivamente. Bueno, es un trade. Tampoco siento que haya sido... Tampoco es el fin del mundo para Vizcoast. Totalmente es un buen tradeo. No ha muerto el Roshan. Epa. De nuevo. De nuevo, de nuevo. Un golpe más. Sí lo consigue el Chilin. Secret acaba de conseguir la vida de Monet. Buscan a alguien. Boboca, peligro. ¿Ya lo vieron? Oye. Es un par de golpes. Es el único que necesita para cobrar a este pobre Lion. Ahí está Jim Park. Feliz de la vida. El Inmortal disponible en la Sucubo de Akasha, la Reina del Dolor. Pero ahorita técnicamente sí podrían subir, ¿eh? Sí podrían pelear el High Ground. Sí, van a respawnear muy rápido. Creo que lo... Tienes razón. 30 segundos, 20 es demasiado rápido. Están contra Roshan también, ¿no? Contra un Aesos de Inmortal. Pero Viscos, importante el control de map. Importante que haya muerto de nuevo el señor Monet, ¿no? Este, Monet. Mira, la condición de Wind de la vez pasada, ¿no? El Chalfin sobre Network de Monet. Y cuando ella tenga el Satanic, el Chalfin va a ser virtualmente, no sé, Satanic o una Sol Curious. También se va a hacer muy difícil de poder matar. Se está quedando muchos ítems. Este Laika hace rato que no saca nada nuevo. Y, ¿epa, qué es esto? ¿La Queen of Fame? Con cuidado. Tres minutos y medio todavía de Roshan disponible. Su mail, ¿qué quieres hacer? No es una situación tan simple. No es una batalla tan tranquila. Acá, 31-21 es el marcador. ¿Cómo están todos? Qué gusto poderlo saludar. Recuerden que nos pueden sintonizar en múltiples plataformas. Facebook, Twitch, Trovo, YouTube. Está por ahí también disponible ya Kik. Así que, sintonícenos donde más les guste y se sienta cómodos. Aquí están en su casita para ver todas estas competencias del Dota en habla hispana y SB. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Cuidado la línea de medio. Muy peligroso ahorita en la noche de nuevo. ¿Quieren llevarse el Tormentor? Si no me equivoco, la escuadra de Visco se lo lleva Schofield. Muy bueno con la visión, ya que Lion para escondido, ¿no? Boboca entre la niebla muchísimo. Siento que Visco también le podría venir bien una Lotus. La verdad que una Lotus muy valiosa esa partida por el Chain Frost. Un puro spam de single target de Space, en dos supports. Al igual que la Queen of Pain. Y por ahí que salva, ¿no? Que salva un rebote de Chain Frost y sería un golazo. Bueno, Shadowfin logra su Hurricane Pike. Ahora sí le va a ayudar en la supervivencia. Mars con BKB también, Visco. Puede tomar la teamfight con Ace, siento yo. Siento que sí la pueden defender. Sí. Sí, es totalmente válido. ¿Van a mostrar el Kunkka en top? ¿O no? Ese Kunkka está solito de armado. Si se muestra en top... Puede ser que Aster tenga algún tipo de ventana. Sí se muestra. A ver qué va a hacer Aster. Creo que quiere saltar al blind spot. Lo que le hicieron en la partida anterior, básicamente. Va a saltar al punto ciego, pero bien jugado por Scofield. No cae en el error. Agarraron mal a XX. Explosión. La esquiva con el EU, el MVP. Sigue la pelea. El daño elevado. Hookshot. Maravilla. Todavía sobrevive. No se cae. Tenemos la X. El torrente. La cara. Explota este offlaner del rival. 2 por 1. El intercambio está el momento. 3 por 1. De hecho, acá monea. Haciendo de las propias. Sumel también que mata a Scofield. Y ahora van por Dark Mago. Prende la BKB. Tiene que escapar. También una Blade Mail. No perdona nada. Mira cómo persigue el equipo chino de Aster. Los quiere de todas a todas reventar. Doble buyback. Esto me gusta. Tenemos fortificación. Se pone a pelear inmediatamente. Ese Shadow Finn no quiere dejar ir a Monet. Los golpes son grandes, pero el daño no es tan elevado. Esa ayuda, Dios mío. La defensa del Ice Shield es demasiado. Frost Shield. ¿A qué costo? El buyback de Scofield termina siendo la defensa. La oportunidad para poder defender. Cae. Buen hookshot. Cox para atrás. Pasito. Pasa. Tú eres para acá. Le dice a Siamés. Se lleva su alma. A ver, ¿qué sucedió en ese tema? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, no había Nully Fire en Viscos para que no se ulee. Siento que el Kunka debía ir por la Nully. Sí. Y Parker Fire, el Requiem of Soul, ¿no? Se fue muy mal timeado ese. No esperaba que tal vez la Sangue y Calla le diera tan poca duración al stun. Sí. Pero, como bien dices, es un pequeño error. O sea, ahí sí, tal vez estar más atento a los timings de ese Timberson. Sí, puede haber salido mucho peor para Viscos. También defiende. Es la verdad. Está comprando tiempo para el Aiden Immortal. Sí, la verdad. Puede haber sido mucho peor. Parker también, ¿no? No se desespera. Espera de forma paciente. Siento que el gran problema ahorita de Viscos es el Lion, ¿no? El Lion está haciendo demasiado de Boboca. Está dando mucho control. Bueno, y ahora tranquilo. Y eso fue el Aids. Pasó lo peor, ¿no? Pasó lo peor. Cuidado con Boboca. Chápalo, chápalo. Todo, harina. Eso es. Eso está buena. Cuidado con Boboca. Mira cómo escapa. Se les va. Aster también está chivolo. Entró su mail, ¿no? No hay global. Ah, no, sí hay. Uy, uy, uy. Se quedó corta esa lanza. Hubiera estado bien. Mira, Parker. Quiere escapar. Quiere escapar. Se retira. Ahí le rebotó 10.000 Chain Frost que no hicieron daño. Y ahora Dark Mago, el segundo en escapar. Solo muere Schofield. Siguen buscando a alguien más. Stinger está en peligro. Lo agarran muy mal parado. Y adiós. Dedo en combinación de Chakram. Explosión. Boboca de nuevo es quien crea toda esta jugada. Sacred dudó en no ponerle la arena a Lanza. Quizás por el cálculo de si tenía a mano o no. Y cuando se da cuenta que tiene mana, recién pone la arena. Y el Lion responde con el zoom y escapa. Así que muy buena jugada por parte del support chino. Realmente su Lion está teniendo un impacto increíble. Pero estos son los tipos de jugadas donde tienen que meterle el all-in. Porque él es el playmaker ahorita. Es quien Boboca. El Lion está teniendo mucho impacto. Es como el medio. En el fútbol, el 10, Messi, Riquelme. Así que meterle un tabazo porque no controla el juego. Casi le sale. Hermoso lo que está haciendo Jim Park. Explotando a su mail. Lo buscan todo mundo. Posicionamiento. Agarraron mal a Lion. Está en peligro. Llega inmediatamente Jim Park. Acá lo quieren matar. Perfecta la lanza. Se pone a rebotar. No es suficiente. ¿A quién van a matar? ¡A Parker! ¡Esto es un problema! Barco en la cara de dos. Pero ya se volvió una pesadilla esta batalla. Acaban de perder a Parker. Llega corriendo Schofield. Quiere apoyar. Vamos a ver si pueden matar a alguien más. Sacred en peligro. Mira cómo lo devoran. Un par de brincos con el totem. Es más que suficiente. No te lo puedo creer. Ahora Kunkka. Él sí no sobrevive. Tampoco Sacred. Intenta escapar. Perfecta la lanza. Son dos por dos hasta el momento. Duele más lo que ha perdido Viscos. Sí, definitivamente la pelea todavía no acaba. Es el Shard. El Clover para poder escapar. Rock el Flair. Cuidado. Está haciendo algo de daño. Se le acaba el Frost Shirt al Lycan. Va a tener que salir de ahí. El Mar sigue cerca. Puede ser doble kill. No te puedo creer. La lanza que no conecta. Monet. Monet. Trae hambre. Quiere matar. Sí o sí. Mira cómo molestan. Ya le hicieron apanado. Se murió Monet. Tres. Lo reventaron. Pasa. Doble kill para Sacred. Maravilla. El trabajo de Viscos. Monet se acordó de la partida pasada que tenía que hacer un throw en esa partida y lo acaba de hacer. Parker le falta la satanic. Nada más le falta la satanic para poder pararse de 100 a 0. Está trabajando. Ah, ya lo tiene ya. Está trabajando en la Butterfly ahora. Sí, le está haciendo muchísimo daño. Logra encontrar el kill. El solo kill Parker sobre Jim Park. Histórico, histórico. Ojalá sí puedan ganar acá los de Viscos. Reventando a Schofield. No puede hacer absolutamente nada para defenderse de los embates de su mail. Y ya tenemos uno más a la bolsa de Aster. 40-29. Marcador no tan abultado económicamente hablando. Solo 5k de diferencia. Si pudieras poner a la computadora, Carmi, 60-40 máximo. Sí, 62-38 a favor de Aster. Completamente viable regresar a esta partida. Así es. Ahora la partida se estabiliza, ¿no? Aster, 64%, como comenta Zazatot. Va a jugar al siguiente Roshan, que ya está. Está live. A ver si es el segundo Roshan con queso o es el tercero, Carmi. A ver. Segundo, segundo. Importantísimo ese Roshan. Importantísimo. Es de día. Schofield está muerto. Así que no tiene el Rocket Flare para poder scoutearlo. Aster ya puso toda la visión sobre esa... ¿no? Sobre el río, sobre los ángulos donde pueden ir Viscos a buscarlo. Y el Ica, bueno, está llegando. Y tiene Mantestile. Tiene su... Su cetro, el Team Verso. Se compra inmediatamente el Ige. Siguen peleando. Quieren reventar a este Team Verso. Casi lo encuentran. Perfecto lo de Boboca. Un posicionamiento de lujo. De verdad maravilloso. Quieren reventarlo. Levantan por los aires con el Eul. Siguen peleando. XX podrá sobrevivir. Un par de golpes más. Aún no lo consiguen. Dark Mago, con cuidado, esquivando la Timber Chain. Ahora sí. Sacred está en racha. Logran matar a los dos supports. Esto es relativamente peligroso. Mira cómo escapan de las manos de Jim Park. Y ahora sí. A buscar algo más. Está disponible ese leech. Se da cuenta que no van a poder matar. Y creo que hasta regalan, no Rocham, pero la pelea. Sí, regalan la pelea. Realmente una idea de hacer, de querer, ¿no? Dar un paso más adelante y sorprender a Viscos, que estaba bien parado. Que estaba sobre Jairon y no fue sorprendido. Skadi ahora el Ica para darle más supervivencia. Y la Nullifier la tiene el Mars ahora. Tiene un buen ítem build del Mars. Así que va a poder ser bursteado estos supports. Y el Team Versus sobre todo, ¿no? Le ponen la Nullifier. No puede escapar. Le quita la Lotus Sword. Le quita el Ulsepter. Buen barco sobre tres. Eso le da mucho aguante a Viscos. Lo cual es muy importante para Mao en la Teamfight. Mira, el Lion de Boboca fue un... Es realmente muy molesto. Mira, controla al Chalfin. Le mete Finger. Le mete Ulsepter. Ajá, todo. Lo controló a Parker. Cuidado, cuidado. Quieren ir por Parker. Van a iniciar. No pueden encontrar al rival que buscaban. Mira cómo pega Jim Park. No le importa nada. Usando la Satanic. Sabe que tiene que pelear con todo lo que le queda. Parker sigue la batalla. Buscando a este pobre, pobre Lobito. Casi lo revientan. Dark Mago escapando. Se queda al margen de la muerte. Boboca molesta como los dioses. ¡Monet! Acaba de caer a manos de Scofield. Perfecto el hookshot. Y ya tenemos el buyback de Boboca. Quieren reventar a Sumail. No sé si lo van a encontrar. Lo que sí encontraron es la muerte de Sacred. Dios mío. El buyback ahí. Efectivamente. El Lion tiene que ser cazado inmediatamente. Chalfin empieza a pelear. Va a caer el Lich. Dieback de Lich. Efectivamente, Scofield. Uy, Sumail. Sube. No, termina cliquiendo para afuera. Ahora Scofield se metió en la peor situación posible. Llega Parker. Comienza a golpear a Satoth. Esto es complicado. Mira los brinquitos de Logrofoca. Ahí creo que ya se salvó a Sumail en la cara. Agresivos lo intentan rescatar. ¡Boboca! ¡Basta ya! ¡Eres el demonio! ¡El demonio del control! No lo suelta. No, realmente. Oye, Requiemossol no está baiteando. Está bajo visión el Sinenser. No, Parker la tiene que pensar bien. Sí, sí. Como bien lo dices. Inclusive hay riesgo de que se muera. Mátalo, Boboca. Sí. ¿Boboca? Sí. ¡Oye! ¡Race! ¡Muere! ¡Sumail también! ¡No, Parker! ¡Wow! A un golpe y termina escapando Sumail. ¡Ay, ay, ay! Se compra el clock. Quiere regresar a la pelea. Cuidado con Jim Parker. ¡Oye, la visión! No hay visión, explosión. Sigue colocándose. Mira cómo quiere pelear. No importa nada. ¡Parker está cañando! ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo el beck que está haciendo. Sí, buenos beck de Reiki. Y es que tienen al clock atrás. Sí. Manta para scautear el Ica. Y la situación se calmó. Buena jugada de Parker. Murió Boboca. Dive a 70 segundos. Viscos tiene el Roshan libre ahora. Sí saben de esto. Monette en peligro. La explosión en la cara del lobo. No lo van a poder reventar. El daño es elevado. Se queda al margen de la muerte. Sigue la pelea. Quieren matar a Sumail. Tiene que brincar inmediatamente. Dark Mago. Lo ven obligado a utilizar una BKB. Mientras tanto, llega el barco. ¿En la cara de quién? De XX. Volando por los aires con el EUL. No es suficiente. Mira cómo duele. Jim Park está cobrando la vida de este asiático. Jim fucking Park, señores. ¿Esto es real? Qué tan jugadaza que está jugando. Viscos está en muy buen nivel ahora. Sí. Está poco a poco encontrando un ritmo de juego muy, muy interesante. Muy bueno. Así que, bueno, Sumaila en la parte media no le queda otra que salir. Y es el segundo Roshan que es importantísimo. Va a ser muy difícil para hacer encontrar el target. La BKB de Lycan que está en 6 segundos ya. Y se le acaba de esperanza de nuevo. Segunda partida. Y Shalfin de Parker ahora en medio tiene la Butterfly. No sé cómo va a poder matar al Shalfin. Boboca tiene que ser realmente el milagro acá para controlarlo. Que juego de Boboca también. Espectacular juego de Lyon. Increíble lo que se dice un jugador así. Sí, sí, Boboca está a modo psicópata. Sí, está a modo demasiado ya. Encima casi, casi se salva de la gankeada del Señor de la Noche de Parker. Ahora hay Tormentor de nuevo. Toman medio. Que ya desde hace rato ya urgía cobrar esa torre. Les tomó casi 40 minutos el conseguirla. Frost Shield. Sí tanquea. Sí hace algo. No mucho, pero hace algo. Kunkka trabajando en su chipstick. Está guardando Vibeck obviamente. Scofield que jautea. Cuidado, es un héroe menos para Aster. Se puede venir el Dive. Frost Shield de nuevo. No les importa, eh. Mira, esa iniciación. Bueno, lo que buscan por acá. Van a reventar a Scofield. Al final no pueden cobrar a nadie más. Sacred, agresivo. Quieren matar. ¿A quién? Explotan a Leech. Ya se había comprado. Sigue la batalla. Se retira Sacred. Todo el mundo se va. También Dark Mago. Deciden que ya no vale la pena pelear acá. Y es Jim Park el único que se encuentra ligeramente comprometido. Pero prácticamente nada. Sí, una decisión interesante de Visco de hacer ese Dive. Obviamente queriendo sorprender y teniendo ventaja en número de héroes. Creo que valía la pena. Se sentían confiados en contra del Picoff. Pero de nuevo. ¿Quién arruina los planes? Boboca. Boboca le pone el Hex. Lo controla inmediatamente al Dive de Clock. Y no puede hacer los cogs. Ni puede hacer chispitas. No puede hacer nada. Muy buena. La runa de poder ahora importante en late game. Sale un DD y puede voltear todo el... No, la corriente de la partida. ¿Sí? Sí. Van a ir por el Tormentor. Se aleja Stinger. Octar in core 20%, 25% reducción de cooldown a la Queen of Pain. Que también falló la Sonic Wave. Dicho sepa. Su mail. Cuidado. No tiene BKB este Sacred. Sacred. Deligro. Deligro. El dedo. Perfecto. Lo que hace en su mail con un mega kill. No. Error. Error de Sacred. Sin exponerse a la línea muerta. Deathlane. En este... Sin BKB. Sin BKB. Alguien mejor ayudar a Dyer's middle tower. Ay, Centric. Cuidado. Boboca. Boboca. Haciendo de las suyas. El Silence. Perfecto. Quieren ir por ese Lion. Están hartos de él. Lo van a reventar. Pierde la gema. Sigue peleando su mail. Mira cómo pega. No le importa nada a Parker. Es el demonio de verdad. Sigue la búsqueda de Nevermore por un alma más. Quiere cobrar a quien. Ese tótem de Logrofoca no es suficiente. La X marca el retorno. Una arena of blood. Como bien lo dice. ¡El Chana! Para reventar a Monet. Y es prácticamente un Team Wipe. A favor de Viscos. Prácticamente una Team Wipe. Aster de nuevo. Encontrando la camino al High Ground. Y se equivocan. Excelente jugada de Mago y de Parker. Haciendo una combinación de oro. Realmente con ese Torre Enrique Montsoult. Matan de 100 a 0. Por fin. Al importante. Ese es el talo que tienen que matar primero. Al Lion de Boboca. Y luego Aster se desarma. Se desmorona. Lycan pero no tiene transformación. Está solamente para asustar. 15 segundos para la meta del Lycan. Ahí a Undis por parte del Sacred. Que sí se gasta su buyback. Se gastó su buyback. Sí. Así que compren la de van para asegurar. Quieren acabar. La quieren acabar. Buyback del Timber. Pero no de Sumail. Ni tampoco de Boboca. Lo saben. Quieren intentar algo por acá. No es mucho lo que pueden hacer. Ese Kunka. Perfecto. El golpe explota. Nada que hacer para el pobre Lich. Otra fortificación. Monster Kill para Jim Park. No les importa nada. Siguen pegando. 15 segundos para que regrese Sumail. Acá se acaba la partida señores. Todo mundo está buscando a Nevermore. Lo controlan. Lo molestan. Mira cómo pega. Se regenera toda la vida. Gracias a la Satanic. Y ahora sí. A terminar la partida. GG. 2 a 0. Para Vizcosta. Menos que Sumail pueda hacer algo. GG. Y encima pasa todo. Terrible. Lo que le acaba de pasar a la escuadra de Aster. Y Parker y compañeras acaban de jugar un Dota. El mejor Dota que se metió aquí en Bali. Creo yo.